El día de ayer comenzó la capacitación sobre ley Micaela destinada a nuestras autoridades y funcionarios de acá, de la Universidad Nacional de La Rioja. Esta ley prevé la formación en perspectiva de género a todos los agentes públicos de todas las reparticiones del Estado Nacional. Nuestra universidad adhirió en el año 2019 y bueno, hemos comenzado esta capacitación a la cual asistieron la mayoría de nuestros funcionarios y autoridades y estuvo a cargo de la doctora Laila Torres quien dio toda una introducción a la perspectiva de género. Esta es la idea y es la obligación y es la política que ha tomado la institución de formarnos en perspectiva de género a todos. Esta es la primera etapa, comenzamos por funcionarios y autoridades quienes son los que tienen la responsabilidad de la gestión y la conducción y luego, de manera escalonada, el plan de capacitación está pensado también para los departamentos académicos, para los no docentes y así poder llegar a todo el universo que prevé nuestra resolución del Consejo Superior.